Al parecer será muy importante porque ya emprendieron el viaje, como buena pacienta le daremos pedaje y para la reunión, mi casa pueden usar, haciendo algunos arreglos a todos poderán haber dado. Gracias por ver el video. 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 No se puede esperar más, someta a esa votación porque el pueblo ya reclama escuchar para decisión. Yo que soy el secretario preguntaré a los presentes. ¿Desean una nación libre e independiente? Sí, dependemos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.